Gracias Jorge, es la primera vez que yo voy a hablar sobre este tema, le agradezco por su presencia aquí en este sábado. Los procesos en el movimiento de unidad plurinacional Pachacuti tienen un régimen orgánico y generalmente cuando esto ocurre, cada organización que tiene su vida comprobada al interior del movimiento indígena está en la posibilidad de lanzar un precandidato, en este caso la organización a la que yo pertenezco, por la que fui consejero provincial alguna vez, usted recordará, fui también candidato a la alcaldía hace más de 10 años y la organización Yacta Cunca me auspició también como miembro de la misma para ser candidato a gerente de TVMIC. Ha creído conveniente ubicar mi nombre y bueno nosotros somos disciplinados, yo tengo que ser muy sincero, esto no es por el deseo mío, porque yo tengo una buena chequera gorda o que tengo amigos poderosos que van a financiar mi campaña, sino porque una organización propone mi nombre y vamos a ver que otra organización proponen de pronto con la misma libertad otros compañeros. Entonces, usted Jorge me conoce, yo estoy en el ámbito periodístico, no tengo ninguna prisa de ser candidato, eso no va a marcar la vida de mí y de mi familia, pero si hay un consenso, si hay las conversaciones como usted ve hoy se están dando, pues con mucho gusto las asumiré con la dignidad que el movimiento indígena ahora lo está proponiendo. Y lo estoy haciendo porque al movimiento indígena han venido varios barrios del centro de la Tacunga también a mostrar su inconformidad sobre algunas situaciones que se están generando en materia de obras en el centro de la Tacunga. Entonces, yo voy a responder es únicamente al proceso que se da, ¿no? Y con toda la libertad, con toda la tranquilidad vamos a seguir asumiendo este reto, si es del caso. Caso contrario, no pasa nada, nos gusta la comunicación, usted sabe. Eso es lo que, cuando le pique ese bichito, pues pase lo que pasa en la vida, siempre uno vuelve a donde pertenece, es decir, a los medios de comunicación, Jorge. Así sucede.